Ya queremos mostrar imágenes de algo que ocurrió durante unos minutos atrás, pasadas las 13 horas. Se trata de un atropello con resultado de muerte de un hombre, quien fue precisamente arrollado por el biotren, esto es un coronel. Según la información que tenemos hasta el instante, este hombre falleció este miércoles tras ser atropellado por un tren. Esto, de acuerdo a la información registrada, el hecho fue a eso de las 13 horas a la altura de la estación Cristo Redentor Camilo Lavarría y según se ha dado a conocer, la víctima fatal tendría alrededor de 40 años. Si bien aún estamos recabando algunas informaciones, queremos contarles, por ejemplo, que respecto de la situación de los pasajeros del biotren, lo que se ha conocido es que este accidente habría sido un atropello de un ciclista y el tren tenía aproximadamente 400 pasajeros. Salió de Concepción a las 12 horas con 15 minutos con destino a Coronel y estas personas que a las 13 horas venían desde Concepción a Coronel van a ser transbordados o ya fueron transbordados según la indicación que entregó EFESUR. Carabineros fue finalmente quien pudo confirmar el fallecimiento lamentable de esta persona. Se trataría, como ya les decía, de un hombre de 40 años y trabajan todavía en este lugar tanto personal de compañías de bomberos de la zona, carabineros y por supuesto también personal especializado. Esto se habría registrado, ya les decía yo, a las 13 horas en Camilo Lavarría en Coronel con este hombre que ha fallecido. Tenemos este registro de imágenes también que dan cuenta de la gran conmoción que provocó este accidente ocurrido en Coronel. Cuando son las 13 horas con 59 minutos, también queremos mostrarles el sitio web. Si usted quiere más información también se mete a biovideochile.cl donde va a poder encontrar algunos detalles de esta información que nos ha otorgado nuestro colega José Manuel Lagos de Radio El Carbón de un hecho ocurrido a las 13 horas en Coronel y con esto nos vamos a la primera pausa aquí en Noticias Mediodía.